Les quiero enseñar mis flores que están en la parte de afuera, de aquí donde vaya la pisa. En esta parte de acá ya no nos pertenece a nosotros, es parte del municipio, pero nosotros tenemos que cuidar los árboles que nos dejan. Nos ponen un solo árbol aquí afuera, pero yo he puesto mis peraños aquí en el tallito del árbol y los demás no lo tienen. Al fondo hay uno que he puesto, pero yo le he puesto acá, así que ojalá Dios quiera que no me hagan problemas de no remover mis geranios, porque los demás árboles no tienen, así que, bueno, he puesto ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya están creciditos, ya están hermosos, así que, con la bendición de Dios que sigan acá mis geranios. Miren, y tengo otros colores, tengo rosados, tengo mis flores también aquí, otros colores, tengo rojo, rosado y fucsia. Así tengo aquí mis geranios, me han pegado muy bonito, así que también la planta está bonita también, porque yo le echo agua, la cuido. El primer árbol que tuvimos acá cuando llegamos a la casa era un árbol de hojas moradas, grandazo era el árbol, pero un viento fuerte, pum, lo quebró en dos. Porque acá, pues, mayormente en el árbol hay muchos aires bien fuertes, así que tenemos que tenerlo bien agarradito de dos palitos aquí a los árboles, a las plantas también igual. Así que, miren, como están mis plantas, quería compartir con ustedes mis bellezas, como están, como amanecieron este mes de diciembre, empezando Navidad. Están preciosas, lindas, cuidándolas, con amor, con dedicación, que no van a estar hermosas, están siempre hermosas. Gracias. 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 Gracias.